La conductora de televisión Natalia Tellez sufrió una caída en el programa de televisión OI. El azotón fue muy fuerte, se reporta en distintos portales de noticias, pero por suerte no le pasó nada grave. El accidente de Natalia Tellez sucedió cuando en la última cápsula de El Pilón TV, conducida por Chano Jurado, para el programa OI. La joven de 32 años de edad cayó inesperadamente. El accidente pasó cuando en plena grabación de la cápsula, Tellez esperaba su turno para aparecer en escena recostada en un escalón, pero al intentar subir sus piernas para estirarse, perdió el control y estando acostada, cayó de espaldas al suelo. El azotón fue tan grande que uno de los colaboradores del programa corrió a ayudar a Natalia, pues no se podía parar. Ella tomó todo con naturalidad, y luego del percance comenzó a reír. Tellez ha sido protagonista de momentos como este. Por ejemplo, semanas atrás accidentalmente cacheteó a Jorge, el burro, van ranking, mientras jugaban. Esa situación también quedó grabada en la misma cápsula de El Pilón TV, Natalia Tellez, aparte de conductora, es actriz. Actualmente participa en el rodaje de la película, Veinteañera, Divorciada y Fantástica, donde comparte créditos con Vadir Derbez, Paulina Goto y Jesús Zavala. En esta nota. Actualmente participa en el rodaje de la película, Veinteañera,